¿Qué es el espacio de reflexión y trabajo conjunto? En el caso del otro nivel es muy valioso que existan espacios institucionales de trabajo en términos de reflexión y análisis de la práctica, espacios que casi no existían, entonces es absolutamente válido. ¿Qué es el espacio de reflexión y trabajo conjunto? No tienen tiempo porque trabajan o porque tienen familia y aunque me parece que deberían, que sería importante, no conozco bien la situación particular de cada uno, pero sería importante porque es un espacio para decir lo que cada uno piensa, las inquietudes. Lo que se busca y considero en estas jornadas es la relación entre alumno y maestro. Esta interacción de poder decir lo que nosotros pensamos, las dudas que tenemos y lo que ellos también tienen, ya que la educación de hoy en día apuesta a eso. Es constructiva y por ende tiene que construirse entre alumno y docente. En la anterior jornada, por ejemplo, era más un espacio de encuentro entre alumnos y por separado los docentes. Ahora fue un espacio alumno-docente trayendo un poco de lo que habíamos visto ya anteriormente, que eso también está muy bueno porque este año se dio, por ejemplo, en inicial, que somos una cantidad de alumnos muy grandes, por lo cual no podemos tener esa relación directa con el maestro, no es que ellos tengan la poca disponibilidad, simplemente que no se da por la gran cantidad de números que somos. Nosotros llegamos acá, nos juntamos todos en el salón de actos y el vice director nos empieza a contar de qué se trata la propuesta, nos explica las actividades que tenemos por separado alumnos y docentes y por lo general se arman grupos por cursos, todo primer año, ya sea de inicial o primario, segundo, tercero y así. Y los docentes también se juntan entre ellos y van por cursos, se distribuyen. Tenemos una serie de actividades cada uno, cada grupo, que durante ese tiempo, más o menos una hora, compartimos, las analizamos. A mí el otro día me tocó ser la secretaria y anotar todas las ideas del grupo de primer año. Bueno, y después finalizado eso, volvemos al salón de actos y ahí ponemos en común todas las ideas, todas las inquietudes, todo lo que nos parece que hay que cambiar, no solamente eso, también las cosas positivas, reconocer lo que hay, lo bueno. Y los docentes hacen lo mismo por su lado. Entonces después, en base a las propuestas de cada uno, se arma un listado general poniendo en común todas esas cosas. Y eso es lo que se tiene en cuenta para la próxima jornada, por ejemplo, para la de hoy. Ha sido fundamentalmente una metodología de taller, donde la idea ha sido poner en debate, en discusión algunas ideas y salir con ideas nuevas, con algunas construcciones nuevas. ¡Gracias! ¡Gracias!